¡Jejejejejejeje! ¡Jejejejejeje! ¡Chitabú! Polidino Reino, se activó un código uno, acorde de inmediato. Polidino, policía, dinosaurio, polidino. Ante en esta ciudad, segura y en paz. En acción, en acción, en acción Polidino En acción, en acción, en acción Polidino A los malos derrotarás, no podrán continuar Polidino, policía, dinosaurio Polidino Mantén esta ciudad segura Reino, enfrenta el emperador T-Rex Polidino, policía, dinosaurio Polidino Pillados derrotarás al fuerte emperador En acción, en acción, en acción Polidino Si resistes lo vencerás, el bien siempre vence el mal Polidino, policía, dinosaurio Polidino Mantén esta ciudad segura ¡Ay, mi peluche! ¡Ayuda! ¡Se llevaron el peluche de Hamdong! ¡Vamos al rescate! Aún en ciudades tranquilas puede haber ladrones Defendamos la justicia ¡Vamos al rescate! Defendente, alto ladrón ¡Vamos al rescate! ¡Ciudades seguras! ¡Wii! 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 ¡No podrán atraparme! ¡Helicóptero al rescate! Acciones maliciosas no podemos tolerar Defendente, alto ladrón ¡Vamos al rescate! Ciudades seguras ¡Wii! 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 Ahí·Wii! ¡Vamos policías! Atrapemos al ladrón Rápido patrulla Atrapemos al ladrón Valientes policías ¡Ay! ¡Aún me persigue! ¡Dentente! ¡Wii! 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 Y en acción, lograremos atraparlo. ¡Vamos, policías! ¡No podrán encontrarme aquí! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Helicóptero y motocicleta! ¡Recibido! ¡Sí, señor! ¡Vamos, policías! ¡Ágil motocicleta! ¡Al cielo, helicóptero! ¡Valientes policías! ¡Lo encontré! ¡Voy por él! ¡Voy en acción! ¡Voy en acción! ¡Lograremos atraparlo! ¡Vamos, policías! ¡No podrás escapar! ¡Voy en acción! ¡Voy en acción! ¡Lograremos atraparlo! ¡Vamos, policías! ¡No podrán atraparme! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Hay un ladrón! ¡Vamos, patrulla! ¡Wiu-Wiu! Soy la patrulla! ¡Wiu-Wiu! Soy la patrulla! ¡Soy la más valiente! ¡Wiu-Wiu! Soy la patrulla! ¡Se fue por allá! ¡Recibido! ¡Copiado! ¡Wiu-Wiu! Soy la patrulla! ¡Wiu-Wiu! Soy la patrulla! Haré que aprenda su lección Wi-wi-u, soy la patrulla ¡Lo encontramos! ¡Detente! ¡No, no! ¡Tengo que escapar! Wi-wi-u, soy la patrulla Wi-wi-u, soy la patrulla No podrás escapar de mí Wi-wi-u, soy la patrulla ¡Atrápame si puedes! ¿Crees que no te puedo atrapar? Wi-wi-u, soy la patrulla Wi-wi-u, soy la patrulla Corramos al rescate ya Wi-wi-u, soy la patrulla Lo siento Wi-wi-u, soy la patrulla Wi-wi-u, soy la patrulla Soy la más valiente Wi-wi-u, soy la patrulla ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Un pirata! ¡Ven acá! ¡Ayuda, por favor! ¡Vamos! ¡Policía del mar! ¡Vigilando y observando! ¡Policía del mar! ¡Honorables y valientes! ¡Policía del mar! ¡Si un pirata te persigue! ¡Ay, no me persigas! ¡No te caes al agua! ¡Ayuda! ¡Llámanos y grita fuerte! ¡Policía del mar! ¡Ah! ¡No sé nadar! ¡Déjame ayudarte! ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Choqué con la roca! ¡Me voy a unir! ¡Sí! ¡Vamos en camino! ¡Vigilando y observando! ¡Policía del mar! ¡Honorables y valientes! ¡Policía del mar! ¡Si llegaras a chocar! ¡No te preocupes! ¡Y buscas ayuda! ¡Gracias! ¡Llámanos y grita fuerte! ¡Policía del mar! ¡Te protegeremos! ¡Policía del mar! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Vamos, bomberos! ¡Vamos, camión de bombe! ¡Bomberos, bomberos! ¡Vamos, bomberos! ¡Super bomberos! ¡Camión con bomba al rescate! ¡Vamos, camión con bomba! ¡De agua, de agua, de agua! ¡Vamos, bomberos! ¡Super bomberos! ¡Ya no hay agua! ¡Camión con tanque al rescate! ¡Vamos, camión con tanque! ¡De agua, de agua! ¡Vamos, bomberos! ¡Super bomberos! ¡Salviti! ¡Camión con escalera al rescate! ¡Vamos, camión con tanque al rescate! ¡Escalera larga! ¡Vamos, bomberos! ¡Super bomberos! ¡Lo logramos! ¡Vamos, camiones de bomberos! ¡Bomberos! ¡Vamos, camiones de bombe! ¡Bomberos! ¡Gracias! ¡Protegeremos la seguridad en las vidas de las personas! ¡Todos listos! ¡Bomberos, en acción! Pronto, 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 bomberos ¡Listos! Un gran incendio es un accidente ¡Vamos! Pronto, 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 bomberos ¡Listos! Tenemos que controlar el incendio ¡Apunten! ¡Disparen! Fuertes, 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 bomberos ¡Listos! Hay una persona que rescatar ¡Vamos! Vayan deprisa, es una emergencia ¡Listos! Fuertes y valientes al rescate, bomberos ¡Listos! ¡Vamos! Controlar el fuego Ponerlos a salvo Entrenando fuerte, fuerte Podemos lograrlo Para ser un buen bombero Para ser un gran bombero Come bien y entrena ¡Bomberos, en acción! Pronto, vamos, bomberos ¡Listos! Fuerte, fuerte, equipo ¡Vamos! Cuando nos necesiten ¡Listos! Queremos al rescate ¡Bomberos, en acción! Día y noche, estamos listos para ayudarte Si quieres ver más videos de Chitabu No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Fiec sodio! Atención Gver Atención Atención ¡Gracias!